Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. ¿Qué tal estás en este miércoles con Saura? Lunes o miércoles domingo. Domingo no. Mitad de semana, ombligo de la semana. Yo te quiero dar la más cordial bienvenida a este programa para hablar de tú a tú. Y hoy tenemos un tema que te va a encantar porque sabes que, híjole, hay que informarnos. Nos hablamos mucho del acoso escolar, del famoso bullying, pero ¿te has puesto a pensar qué hay detrás? ¿Cómo saber si mi hijo es víctima o victimario de acoso escolar? Y yo tengo una invitada, tú ya la conoces, ella es la doctora Rosa Chávez Cárdenas, psicoterapeuta familiar, homeópata, escritora, y además nos trajo un libro para regalar. Este libro es el de los padres malabaristas de ella misma, que además de que es muy ligerito para leer, pues te va a ayudar mucho a encontrar respuestas, formas de cómo hacerle con los chicos y chicas de hoy. Y ya sin más preámbulo, te doy la más cordial bienvenida. Rosy, ¿cómo estás? Un gusto que me hayan invitado y estar contigo. Oye, pues yo encantada de tenerte aquí en Radio Mujer, en De Tú a Tú, porque son temas, yo creo que es preocupante el acoso escolar, el bullying, y sobre todo cuando no miramos qué pasa detrás y casi siempre se señala al que sufre el acoso y si le atiende a él, pero al que lo hace, creo que eso tenemos que prestar también la misma atención, si no es que más, ¿no lo crees? Sí, creo que más. Creo que más, porque está sacando toda la furia de… Pues es un lenguaje el que nos está dando, sí, tenemos que atender ese lenguaje y no etiquetarlo o señalarlo como chivo expiatorio. Así es, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que hasta es como una alarmita de lo que está pasando en casa. Ah, por supuesto, claro que sí. Sí, puede ser que sea un niño muy reprimido en casa y entonces en la escuela o con su grupo de… en alguna clase también, sea donde moleste, ¿no? Y también hay que hablar de las escuelas, de los errores que cometen las escuelas, ¿no? Sí. Porque en lugar de ayudarlos… Lo señalan. Lo señalan. Lo siguen etiquetando. Etiquetando y el pobre chico al rato pues queda aceptando que sí es… que no sirve para nada. Y se compra ese papel. Ajá, claro. Sí, sí, sí. Y entonces… El daño que le hacemos, o sea, un niño… Entonces, ¿quiénes son los acosadores escolares finalmente? O sea, porque tenemos a una víctima que sufre un acoso escolar por otro compañerito. Generalmente hay público, porque si no, qué chiste tiene. Sí, claro. ¿No? O sea, tiene que haber testigos. Sí. Pero luego las autoridades en las escuelas terminan haciendo violencia. Y más daño, ¿verdad? Y más daño, con mucho respeto, no todas, no estoy hablando que todas, pero… Son violentos, violentan al violentador, señalándolo, excluyéndolo, sin darle el apoyo, apoyan y apapachan al quien sufrió el acoso. O sea, no, este, darle una terapia para saber qué está pasando en su casa, ¿no? A lo mejor, este, hay un bebé nuevo en casa, ¿no? Claro. O a lo mejor se acaban de divorciar los papás, el papá no está, este, trabaja afuera, o la mamá ni siquiera le ha dicho que el papá los abandonó. Entonces, hay muchas causas para atenderlo. Y luego, ¿sabes qué otra cosa está pasando ahorita? Que escucho muchas quejas en mi consulta y no sé si a ti te ha pasado, que las maestras no tienen ahora control. Y también ellas están haciendo bullying a los niños. Entonces, en muchas escuelas que se quejan conmigo, los papás, los niños, y de que ni siquiera hablan con las maestras, ¿no? Claro, y además, es como todo un sistema. Sí. Porque hay un trabajo bellísimo en la parte que, bueno, me tocó participar en cuestión transgeneracional, y muchas veces hay maestros que no miran el acoso escolar porque lo naturalizan, de que es algo que ellos vivieron, entonces no lo miran. Y hay quienes les denotan, así, de su propia historia y se van contra el que lo hace, el victimario, que le vamos a llamar. Sí. Entre comillado. Sí. Es que cada quien actuamos como nos traemos nuestra propia historia. Como nos fue en la feria, dicen. Sí. Sí, cada quien actúa como nos fue en la feria, ¿no? Entonces, mira, yo el otro día le mandé un recado a una maestra y le dije, oye, tú tienes un problema. No es posible que con tan pocos alumnos pierdas el control, ¿no? Y la verdad es que ni siquiera me contestaron, ¿eh? Claro. O sea, le dije, si puedo ayudarte, estoy a tus órdenes, pero ni siquiera me contestaron de una escuela, ¿no? Sí, entonces, bueno, el día de hoy, aquí hablando de tú a tú, vamos a ir… Desmenuzando. Desmenuzando, ¿no? ¿Qué nos vas a presentar? Sí. Bueno, hay que… pues ya empezamos casi con los objetivos, ¿verdad? Este, que es lo que queremos ver de ambos casos, ¿no? Y no, no, este, señalar nada más al que agrede, sino ver también el otro. Hay que ayudar mucho también al niño que permite que lo estén acosando, ¿no? Porque pasa lo mismo que con los… las mujeres adultas, ¿no? Este, luego, luego le ayudan a una mujer que fue violentada por su pareja y lo deja. Y luego, ¿ves que se une a otro? Igualito. Igualito o peor que ese. Sí. Sí, entonces dices, ¿qué sucede? Sí, entonces, ¿qué traes en tu cerebro, en tu inconsciente, para seguir con más de lo mismo? Porque entonces, luego, cuando se habla con ellas, pues se da cuenta que tuvo un padre alcohólico que golpeaba a la madre o que también ellas vivían en pánico y entonces se acostumbran que la vida así es, ¿no? Bueno, y mira, tomando ese ejemplo de la mujer, ¿no? Que es violentada por el esposo y luego resulta que el hijo, o una de dos, o violenta o se deja ser violentado porque lo hago igual que tú, mamá. O sea, si tú te dejas, pues yo lo aprendo de ti. Sí. O posiblemente, hoy, esa rabia que tengo de que tú te dejes, pues yo voy y me echo a golpes con otro niño. Sí, o él se convierte también en un acosador de mujeres, ¿verdad? Claro, igual que papá. Va dejando aquí y allá, ¿no? Y las maltrata y cuando ya las tiene todas, primero las enamora, ¿no? Sí. Sí, muy seductor. Cuando ya las tiene listas, entonces las deja. Así nomás las abandonas. Pues de todo eso y más, vamos a hablar aquí de tú a tú con la doctora Rosa Chávez. ¿Quieres el libro? Mándame un WhatsApp 3310-190712. Quiero tu participación. Quiero que enriquezcas este programa. ¿Cómo saber si mi hijo es víctima o victimario de acoso escolar? Me voy a un corte y regreso de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 300590, comunícate al 36298780. O envía un WhatsApp al 3314148547. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso. 7.18 de la tarde-noche, transmitiendo para ti en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, tú nos puedes estar escuchando aquí por el 1040 de AM a través de las distintas plataformas digitales como www.radiomujer.com.mx, como YouTube, Radio Mujer, GDL, TuneIn Radio. Ya bajaste nuestra aplicación. Es muy sencillo. Desde tu celular, como bajas cualquier aplicación, pues le pones ahí Radio Mujer 1040, te sale el ícono y vas a poder seguirnos en toda la programación en vivo. Y hoy tenemos un tema de cómo saber si mi hijo es víctima o victimario de acoso escolar con la doctora Rosa Chávez Cárdenas. Ella es psicoterapeuta familiar, homeópata y escritora. Y te trajo un libro a regalar a si es que quieres participar por el libro de padres malabaristas, ¿verdad? Sí, como si fuéramos cirqueros, ¿no? Cuéntame un poquito del libro para que se animen y nos estén. Ya me están llegando WhatsApp, pero para que sigan participando. Bueno, mira, ese libro nació porque yo daba esos temas y entonces veía que había mucho interés, ¿no? Con el cambio de sistema que tuvimos, por ejemplo, yo que fui educada en un régimen muy autoritario, ¿no? Casi parecían dictaduras, ¿no? Sí. Donde la obediencia era extrema, ¿no? Entonces cambiamos ahora a un modelo permisivo que trajo demasiadas dificultades, ¿no? Entonces los temas de ese libro van a encontrar ahí los tipos de padres que yo manejo tres tipos de padres que son los democráticos, los autoritarios y los permisivos. Eso se trata de que como padre veas cuál es el que te queda, cuál es tu modelo, ¿no? Y en cuál viviste o en cuál te educaron, ¿no? Y en cuál escuela estuviste también, ¿no? También eso tiene que ver. Yo la primera estuve en colegio de monjas y me costó pues mucho trabajo porque me reprimían mucho, ¿no? Yo pues como muy extrovertida y muy líder y entonces me reprimían mucho. Bueno, eso y lo supe ya cuando pude analizar todo eso, ¿no? Luego, otro tema que trae es uno que le puse los fantasmas del pasado, que es aquello que traemos nosotros como padres y que a veces no se habla. Y mira, por ejemplo, puede ser esto, ¿no? Ya cuando platicas con un adulto y te dice, ah, pero es que yo sufría mucho bullying, hasta por la maestra. Yo recuerdo que mi hermana diario llegaba con los pelos jalados y la maestra les golpeaba las manos todavía con una regla, ¿no? Parece que estamos en la Inquisición, ¿verdad? Pero así era y los papás no decían nada. Y dime, Rosa, ¿este libro nos puede ayudar a ver si mi hijo es víctima o victimario? Sí, porque trae varios temas, hablo de varios temas, casos específicos, ¿sí? Como que en cada tema va un caso clínico para que ustedes lo puedan identificar. Además, trae al final cómo incrementar la autoestima de mis hijos, el método de la tortuga, de los cuatro pasos, o sea, trae varias cosas que les pueden ayudar, ¿no? Sí, bien, y bueno, entonces ya hablamos en el bloque anterior que hay que atender de igual manera y de manera profunda tanto a la víctima como al victimario y que también hay que mirar todo el sistema, qué está pasando con la autoridad en la escuela, qué pasa si los están violentando al que violentó, si los están etiquetando, o sea, cómo podemos ir dando paso a pasito para… Sé que se puede, sé que se puede, pero para ir dándole hacia el tino. Primero, yo creo que algo como importante es que antes de juzgar y declarar culpable a uno, primero hay que ver qué está pasando con los dos niños, ¿no? Sí. Ahora, estamos hablando de un acoso entre iguales, ¿no? Pero también puede ser uno más chico y otro más grande, un adulto o un compañero, uno que está en la primaria y el otro que ya está en la secundaria, también se da, ¿no? Así es, entonces, yo como mamá o como abuelita o como tía, ¿cuáles son los síntomas o qué puedo notar de que mi hijo… vamos a empezar por el víctima, que me lo están agarrando de puerquito, como dicen en nuestra época. Sí, que no quiere ir a la escuela, que se enferma, que se enferma frecuentemente, ¿no? Que le duele el estómago o que frecuentemente está con las anginas inflamadas, que no duerme bien o que está dormido y está brincando, ¿sí? O que lo ve que despierta asustado, ¿sí? Que se ha hecho más retraído, que no quiere hablar. Que no se hace pipí, se empieza a hacer pipí. Exactamente, sí, también, a lo que se llama enuresis, que se orina en la noche cuando ya no lo hacía. Y la verdad es que esos niños cómo sufren y cómo se avergüenzan, ¿no? Y depende cómo los traten, ¿no? Porque hay familias donde ha pasado por varias generaciones que dicen, ah, es que todo se orina, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Pero hay otras que los avergüenzan muy feo, como aquellas que se chupan el dedo, ¿no? Claro. Sí, entonces todos esos son, por ejemplo, que ya no quiere comer, ¿sí? O que está comiendo mucho, que lo ves muy ansioso, que se está mordiendo las uñas, que no está quieto todo el rato, que está muy distraído. O sea, todos esos son síntomas que hay que primero descartar qué está pasando con él, ¿no? Porque luego sucede también que se pierde la comunicación, ¿no? Así es. Entonces, hay que estar atentos como mamá, con papá, como hermanos también, ¿no? Claro. Yo creo que ya es un foco rojo y hay que empezar a creer en los niños porque a veces no les damos el lugar. Cuando un niño o una niña no quiere ir a la escuela, algo hay. Claro. Algo hay porque los podrás tener un día en casa, dos días, pero la escuela tiene cosas maravillosas, tienes la convivencia con amigos, los mantienen entretenidos y demás, pues no hay por qué no. Fíjate que mis nietos no estuvieron yendo unos meses a la escuela, entonces cuando regresaron, hubo un cambio de escuela y cuando regresaron, bueno, eran los niños más felices del mundo. Y estaban con un deseo de asistir, ¿por qué? Pues porque les gusta el ambiente, porque además si tú en casa sabes que eso no se negocia, o sea, que la escuela no se negocia, entonces los niños siempre van a tener ganas de ir. Así es. ¿Verdad? Entonces hay familias donde dicen, no, es que ya no quiero ir a la escuela. Y yo he visto que les sé, ¿y cómo que es que no lo llevaste? ¿No? Que lo dejaron a veces sin terminar hasta la primaria, ¿no? O sea, esas personas de escasos recursos, ¿no? Y pocos conocimientos, ¿no? Y le digo, pero ¿por qué no lo llevaste a algún lado, no? Te van a decir el argumento, ¿no? Es que no teníamos dinero. No, 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 no. Ese, tú sabes que no es justificación, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque, este, pueden hablarle a alguna psicóloga y pedirnos, este, que bajemos nuestros honorarios o el gobierno siempre tiene. Sí, claro. Entonces, el que busca encuentra, o sea, esa es una justificación pésima. Ese niño algún día se los va a reclamar, porque yo he tenido adultos en consulta que dice, mi madre, no le importaba que fuéramos a la escuela, el padre se va a Estados Unidos a trabajar, mandaba el dinero, y el señor le mandaba el dinero a la mamá, y entonces él, cuando asumió que ya tenían el dinero para una casa, se regresa, ¿no? Y entonces, cuando regresa, resulta que la señora no tenía ni un quinto, porque era muy, pues no cuidaba, muy desprendida, no cuidaba, y tampoco le importaba que los hijos fueran a la escuela. Entonces, el señor, tan resentido con ella, siguieron juntos, pero así se odiaban, y entonces, este paciente me decía a mí, ya adulto, ¿no? Dice, bueno, a mí me dejaron sin ver un ojo de unas peleas que me ponía, ¿no? Entonces, cuando no hay ese tipo de cuidados de alguien que te dirija, pues, quién sabe por dónde se vaya, ¿no? Claro. Tengo participación aquí, felicidades por el programa, acá nos dicen, hola, buenas tardes, mi nombre es Berenice de la Mora, saludos, y me gustaría participar por la rifa, gracias, los temas son muy interesantes, acá nos dice, hola, buenas tardes, me encanta el programa, tengo una hija de 10 años, y la información me está sirviendo mucho, ella muerde todo, y la noto muy ansiosa, me encantaría participar por el libro, Verónica Chávez, claro que sí, Verónica, acá también nos están, nos dicen que quieren participar por el libro, qué buen programa, pero me tienes que poner tu nombre, si no, no, ¿cómo te la voy a dar si te lo ganas? Pero bien, entonces. Oye, ahorita la señora lo que dijo, pues su hija trae un trastorno, trae un trastorno de ansiedad, sí, habría que ver qué está pasando con ella, ¿no? Una consulta sería muy buena para ayudarle, porque seguramente le va a empezar a ir mal en la escuela, ¿no? Sí, qué otras consecuencias puede tener, ¿no? No siempre puede ser que tenga acoso o la estén maltratando, pueden ser otras causas, ¿no? Sí, pero el hecho de que, mira, yo sí creo, con mamás sabemos, o sea, a veces sentimos y hay que hacer caso a esa intuición de que algo está pasando con nuestros hijos, no podemos dejar de observar, tampoco exagerar. Sí, yo, a mí, ¿sabes quién me apena? Las señoras que son madre, padre, que se tienen que salir a trabajar y que en la noche regresan a hacer la comida, y digo, de verdad me apena, porque digo, pues dejan de ver todo eso, ¿no? Bueno, pero también, ¿sabes qué, Rosy? También hay otras que están todo el día y no ven nada. Ah, esas también me apenan, esas también me apenan, de que no quieren ver. Claro, que no quieren ver. No, las otras, porque te digo, hay una causa, pero hay otras que están todo el día con ellos y que realmente no están. Están ausentes, aún estando ahí, ¿no? Sí, fíjate, porque yo creo que ahorita tú que me estás escuchando, puedes empezar a, dices, a ver, tampoco es alarmar, pero si ves que tu hijo, tu hija, todo lo que dijiste, ¿no?, que está inquieto, que no duerme, que no quiere ir a la escuela, o sea, hay que acercarnos, sería una forma, o sea, ¿qué pasa? ¿Te he notado así? ¿Algo tienes? Sí, fíjate que hace unos días tuve un chico que no ha podido terminar la universidad, ¿no? Y bueno, él se siente súper mal con él mismo, porque pues tuvo que salirse y demás, ¿no? Entonces, en su casa, pues son demasiados, el padre tiene su doctorado, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, ¿él qué le pasa, no? Pues resulta que tenía un problema de ansiedad casi desde niño, ¿no? Y ha ido arrastrando hasta que llega un momento que ya no puede con él. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Bueno, pues estos cerebros acelerados que tenemos, que no podemos dirigirlos, ¿no? Sí, esto que afecta tanto, pues la tecnología. Ay, me tengo que ir a un corte, me tengo que ir a un corte. Pero te recuerdo que estamos regalando el libro de la doctora Rosa Chávez, Padres Malabaristas, ¿lo quieres? Mándame un WhatsApp 3310-190712. Estamos a la mitad del programa justo. Vamos y venimos, Débora. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, 7.33 de la tarde noche. Todavía no es noche aquí en Guadalajara. Estamos transmitiendo para ti en vivo. ¿Quieres el libro de la doctora Rosa Chávez? Pues mándanos un WhatsApp 3310-190712. El tema es cómo saber si mi hijo es víctima o victimario de acoso escolar. Entonces, nos quedamos en la parte del víctima. Bueno, hay ciertas señales que hay ansiedad, se muerden las uñas, no duermen, puede que no se hacían pipí en la noche, ya se vuelven a hacer pipí. Bueno, hasta se hacen popó en los pantalones. Hasta se hacen popó, sí. Sí, lo que se llama encoprexia, sí, existe también. Pero los victimarios, porque esos a veces hasta se les aplauden, ¿no? De que es muy seguro y es muy machito. ¿Cómo saber si mi hijo es un victimario? Sí. ¿Cómo podemos saber? También tiene que ver, pues, la… bueno, una es que constantemente les están llamando a los papás de la escuela, ¿no? Sí, claro. Sí, o simplemente los corre. Hay escuelas que no permiten absolutamente nada. Cero tolerancia. Cero tolerancia. Y entonces el niño lo van a estar cambiando constantemente, ¿no? Y entonces él se va a seguir portando más mal, ¿no? Claro. Sí. Pero además, a veces son muy hábiles. Sí. Es que son niños muy inteligentes, ¿no? Sí. Claro. Sí. Inteligencia mal canalizada, pero… Sí, sí. Pues, bueno, los delincuentes en su vida adulta son chicos muy inteligentes, mal orientados, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pero bueno, una es que los estén llamando de la escuela, ¿no? Otra, también, yo sí creo que hay otro tipo de ansiedad, ¿no? Sí. Sí, también. Bueno, ¿qué puede pasar? Que también ese niño, desde muy pequeño, sea el chivo expiatorio porque o se parece al suegro, a la suegra o a alguien, ¿no? O hasta el mismo esposo y entonces ya desde entonces empieza a ser este señalado, ¿no? Mira, hay situaciones tan simples como, por ejemplo, que a mí me tocó vivirlas, ¿no? Están comiendo todos y con que uno le haga al otro así o ya sabe con qué se enoja y de ahí empieza el pleito y ahí entran papá y mamá, ¿no? Sí, es como una obra de teatro que siempre empieza un, el, el, no se dice capítulo, el, ¿cómo se dice en la obra de teatro? Sí. La primera escena. Escena uno, dos, tres y cuatro. La cuatro se va, se quedan los papás o se gritan y luego ya se va, ¿no? Sí. ¿Verdad? Con tantito. Entonces, él inconscientemente ya va entendiendo que él es el que prende la mecha, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo se da esto en automático? Luego, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro fenómeno? Pues el que ahora, este, el que descubrió, así como que mal lo dijo fue Freud y que ahora ya se sabe mucho por las, este, constelaciones, que es aquello que todo, que repetimos, ¿no? Sí. La tendencia a repetir lo que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Sí. Así es. Entonces, yo creo que es algo, un trabajo desde adentro de la casa. O sea, las escuelas no nos van a formar a nuestros hijos. O sea, nos van a informar, nos van a dar conocimientos, pero la verdadera formación es en casa. Sí. Bueno, de hecho, fíjate que yo tengo dos nietos y, bueno, como mi hijo es papá y mamá, pues entonces yo soy parte integrante de ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos, este, mucha comunicación al respecto. Entonces, mi hijo ha platicado con algo otras señoras y les dice, oye, ¿qué opinas de tal tema? Y dice, oye, mamá, este, como que no les interesa, o sea, como que vayan a la escuela ya, ¿no? Sí. Tiene uno que estar observando y no confiar en que la escuela te va a dar todo o te va a dar lo mejor, ¿no? Sí. Este, a veces, como decía un pediatra, dice, al primer niño hijo hay que cuidarlo de los padres, ¿no? Por exagerados. Dice, y al segundo hay que cuidarlo del hermano. Sí. ¿Verdad? Porque este, ahora en, en otra situación muy interesante es que los papás podemos entre, entre hermanos incrementar el odio, el resentimiento y las enemistades, ¿no? Este, eso es súper común, ¿no? Hay que entender que entre hermanos es la manera en que ellos van a enfrentar afuera. Y entonces no se metan en sus pleitos. Hay papás que no toleran ningún gritito o que ya lo esté molestando al otro. O sea, quieren un silencio total porque las madres se ponen ansiosas porque les recuerda algo que ellas traían, ¿no? Que la, la hermana, el hermano siempre lo molestaban, ¿no? Y que no, no se defendía. Entonces yo siempre les comento, no se metan en sus pleitos. Quieren que abortar el, el, el pleito y que ellos crezcan como realmente, como decimos como hermanos, ¿sí? No, ustedes no le hagan de jueces porque regularmente van a defender al más chiquito. Y a veces ese más chiquito. Es el más canijo. Es el, exacto, porque sabe que siempre lo van a defender, ¿no? Y además es más listo porque a veces el, el mayor, por estar tan cuidado de los papás y porque no tuvo un tiempo, hay quien, bueno, un paciente que tiene quince, después de quince años tuvo otro hijo, ¿no? Los míos, por ejemplo, se llevan cinco. Entonces todo ese tiempo pues era la vista para él, ¿no? Y además si es un niño de oro, esos niños de oro son aquellos que son tan esperados por los abuelos, por los tíos, porque pues ya todos están grandes, ¿no? Entonces son niños consentidos que les compran exageradamente de todo. Entonces si los papás ponen alguna regla, pues los abuelos no lo respetan. A veces hay tíos, me estoy acordando así de un caso donde la mamá ya no quería dejar ir a sus, a sus hijos con las tías porque regresaban como Santa Claus, ¿no? Y entonces le duraba toda la semana para poderlos otra vez al redil, ¿no? Entonces decían, no se metan ustedes en su pleito, déjenlo que ellos se arreglen. ¿Cómo hacerle? Pues háganse disimulados, entonces díganles a los dos, ni me llamen porque no voy a ir. Y van a ver que abortan el pleito, de que se estén peleando y no lo saben. Aprenden a negociar, aprenden a. Entre ellos, sí. Entre ellos. Sí, y si no, lo que van a hacer es que al rato crezcan odiándose, no se soporten, porque uno va a decir es que siempre defienden al otro, ¿sí? Es el consentido y regularmente pues sí sucede, ¿no? Hay que entender que somos humanos y que sí pueden tener un hijo consentido, aunque digan las mamás, ¿no? Ay, es que los quiero igual. Pero luego hay, cuando uno te identificas más que otro, otro te recuerda algo no resuelto, sobre todo cuando, cuando uno como adulto tiene cuestiones pendientes a resolver de su propia. Sí, asuntos no resueltos de su infancia, ¿no? Sí, de su infancia, de. Luego andamos proyectando ahí en los hijos, en la comadre, en la vecina. Ajá. Ahora, otra cosa es cuando ese niño nació enfermizo o tiene alguna discapacidad, ¿no? Sí. Entonces lo van a sobreproteger tanto que le van a hacer daño, ¿no? Y qué pueden hacer es que él, a la medida de sus posibilidades, hay una frase de la pedagogía que dice, no hagas por otro lo que él puede hacer por sí mismo. Claro. Y entonces se lo evitan y ese niño, pues, no va a poder adaptarse hacia afuera, ¿no? Lo van a limitar, ¿no? Así es. Entonces, en este tema de el acoso escolar, es algo que se tiene que trabajar sistemáticamente, saber qué pasa. O sea, nunca individual, ¿no? Nunca individual, ¿verdad? Porque somos parte de un sistema. Somos parte de un sistema y ver, a ver qué pasa con los papás, que o sea, esto está reflejando algo, una dinámica en casa, está reflejando una necesidad del víctima y del victimario, del que está agrediendo, ¿cómo se está sintiendo por dentro que no aguanta lo que tiene adentro y lo tiene que escupir con golpes? Sí. Otra situación que yo creo que tú también ves frecuentemente es aquel niño que se lo llevan a dormir a la cama, aunque dicen que el niño es el que se va y que lo ponen en medio para evitar tener contacto entre los papás. Sí, claro. ¿No? Ese, si es por muchos años, ese niño va, este, después muy resentido. ¿Por qué? Porque luego le va a hacer falta, él sabe que tiene una dependencia de dormir con alguien. Y que está en medio, imagínate, si de repente no podemos con uno mismo. Ahora, tener que resolver con los papás está, está difícil. Sí, y que sí, sí, me ha tocado, este, pues es una manera de evitar tener contacto entre los papás, ¿no? Sí, y fíjate porque además en este, en ese sentido, cuando estamos trabajando, que lo decíamos en el bloque anterior, cero tolerancia a la violencia. O sea, eso tiene que ser en casa, tiene que ser contigo misma, contigo mismo, y en, en los otros sistemas, ya males escolares. Entonces, no podemos dejar de mirar lo que es, lo que es violencia. Claro. Ahora, otra, otro tema. Entre hermanas, yo lo he visto, ¿no? Que son demasiado, este, sobreprotectoras con tus hijos, con sus hijos. Y si entre primos tienen alguna dificultad por cualquier cosa, o se pelean y eso, ellas van y se meten, se pelean con el sobrino, le gritan, lo regañan, y entre hermanas quedan tan resentidas. Y luego los chamacos como si nada. Y ellos como si nada, pero luego ya no dejan que vayan, ¿no? Tardan un tiempo en que resuelvan, ¿no? Por eso les digo, no se metan en esos pleitos, háganse como que no pasa nada para que no vuelvan a repetirse. Todo aquello que quieren que desaparezca, ignórenlo. Sí, esto está así como medio controversial, ¿no? Porque dices, ¿cómo voy a ignorar ciertas cosas, no? Pero si ustedes van y como hablando del tema de las hermanas o las comadres o las vecinas, los niños siempre van a buscar la manera de, siempre va a haber uno que es, este, más gandalla que los otros, ¿no? Sí, claro. Sí, pero si ustedes defienden al que no sabe cómo defenderse, ¿no? Por ejemplo, a la hora del juego y eso, este, al que su hijo y que ven que siempre hay un gandalla que lo está ganando, ustedes dígale a él, este, estimúlelo. Y cómo defenderse, porque antes la educación es, si te pegan, pega más fuerte, ¿no? Sí. O sea, no es por ahí. Sí, pero fíjate que a mí me ha funcionado empoderar, o sea, empoderarlos. Sí, empoderarlos, ¿no? Porque entonces yo los pongo en frente y les digo, dile a los papás, ¿no? Le digo, o que lo hagan en su casa, ¿no? Entonces le digo, dile que tiene permiso de defenderse él solo, que lo golpee y que le diga. Entonces no lo va a hacer porque ya tiene el permiso, pero es una manera en que empoderes. Claro, pero que no lo golpee. Es que diario me golpea y no sé qué. No, simplemente con que se sienta empoderado. Eso es, eso es el empoderarse. Me tengo que ir a un corte. Nos queda un solo bloque. ¿Quieres el libro? Pues mándanos un WhatsApp 3310-19-0712. Y si tienes a alguien a quien felicitar y que todo el mundo se entere, pues dímelo ya. Vamos al corte. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 300590, comunícate al 3629-8780. O envía un WhatsApp al 3314-1485-47. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú. En el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso y queremos que el mundo se entere porque tengo muchos cumpleaños de ayer que no estuve aquí con ustedes, pero ya estoy y de hoy. Bueno, Rosy Muñeos, ya le dije, muchas, muchas felicidades. Pero también a un señorón, Jorge López. Su mayor regalo. Su mayor, Rosy, sí, ya lo tuvo, su muñeca. Te mandamos un beso, Rosy, desde aquí también. Jorge López, muchas, muchas felicidades. Un super tío. Te mandamos besos y abrazos. Otra tía, Rosalinda López. Muchas, muchas felicidades. Eveline Cortinas, felicidades de parte de todo el grupo del Renacimiento. David Cornejo, muchas, muchas felicidades. Hasta Tijuana se ve, se va a esta felicitación. Leti Barreiro, felicidades con esa sonrisa tan hermosa. Luis Gerardo Jiménez, Alberto Aguilar, Lalo Fuentes. Y también termino con Broche de Oro. Y Arel Hinoquín, muchas, muchas felicidades por tu cumpleaños. Te mandamos muchos, muchos besos. Acá también nos están mandando, dice Mónica Pérez. Felicito por su cumpleaños a Moni. Y para ti, que cumple 54 años el 10 de mayo, nos dice Mónica Pérez. Muchas, muchas felicidades a ti, a tu hija. Bueno, se acerca el 10 de mayo también, pero todavía no. Todavía estamos. Felicidades, Mónica Pérez. Y regresamos con el tema. Estamos hablando de cómo saber si mi hijo o hija es víctima o victimario de acoso escolar con la doctora Rosa Chávez. ¿Quieres su libro, llevártelo a casa? Pues participa, mándanos un WhatsApp 3310-190712. Ya los tengo aquí en el WhatsApp a las personas que están participando. Aunque no diga sus nombres, no significa que no estén participando, por supuesto, pero no me va a dar tiempo de leerlos todos. Entonces, vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ahorita recordé una anécdota de mis nietos que les va a servir. Hace unos años, bueno, mis nietos tienen abandono de la mamá. Entonces, como les dije, que mi hijo es mamá y papá. Entonces, un día el niño, me tocó ver que el niño le puso un golpe en la cara, pero así como que, uy, no, hasta a mí me dolió. Entonces, la niña, pues, muy sentida, porque además, pues, se quieren mucho, ¿no? Entonces, él se da la vuelta y se va así como que ni en cuenta, ¿no? Lo hago venir, lo pongo frente a ella, lo hago que le tome la mano y le digo, observa a tu hermana. Ve lo que le está doliendo. Y entonces, vela a los ojos. Y entonces, él empieza a verla cómo estaba sufriendo y le dije, ofrécele disculpas. Y entonces, al ver que ella estaba llorando, le dice, hermanita, hermanita, por favor, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Y entonces, este, ya se dieron un abrazo y le dice ella, sí, sí, te perdono, sea muy rápido, ¿eh? Ni creas que resentida. No saben ustedes, después de eso, no volvimos a ver esos golpes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado mal tratado ese niño mal juzgado, ¿no? Siempre le pegas a tu hermana, ¿no? Salen con las generalizaciones, ¿no? Diario eres un abusivo y, bueno, ya saben, toda la retalia de cosas que le van a decir, ¿no? Entonces, que hubieran hecho reforzar que ellos se sigan peleando. Claro. Y que luego hay un odio entre ellos, ¿no? Sin embargo. Es ponerlo, o sea, ponte en el zapato del otro. En el zapato realmente, toca sus emociones, ¿no? Sí. Claro. Sí. Siente, toca sus emociones, ve lo que le está doliendo. Acá también nos dicen que participan por el libro. Acá nos dice, hola, Pati, qué gusto saludarte, soy Pina Camarena. Quiero pedirte, por favor, el dato de una invitada que tuviste hace como semana y media, colega tuya. Ella habló sobre su enfoque en parejas en conflicto. Dio su correo y lo anoté. No lo recuerdo. Muchas gracias. Con gusto participo para el libro. Claro que sí, Pina Camarena. Y te voy a decir, es muy fácil. Todos los programas están en YouTube. Ahí se van. Vuelvan a escuchar. Vuelvan a escuchar. Dicen Radio Mujer GDL, lista de reproducción, de tú a tú. Te recuerdo que los primeros son los más viejos. Vete hasta abajo, hasta abajo de la lista y ahí búscalo con el tema. Y si me da tiempo, te doy ya fuera del aire el nombre de la invitada. Para seguir con el tema, cada vez nos felicitan y participan por el libro. Y bueno, entonces, vamos así como ir concretizando. ¿Cómo saber si mi hijo es víctima o mi hija? Porque también las niñas. Ah, sí, sí. No, es que ahora las niñas están muy bravas. Sí. Sí, han cambiado mucho, ¿no? Sí. De cómo fui educada yo en esa época en que las mujeres nos decían que calladitas nos veíamos más bonitas, ¿no? Este, cómo permitíamos también muchas cosas, ¿no? Claro. Que ahora están saliendo. Sí, entonces también hay que ver. Otra cuestión también que hay que cuidar, no sé si estés de acuerdo conmigo, Rosy, es cuando de repente uno sabe qué cosas son de nuestros hijos. O sea, si llega con un estuche, con un monito, con un tazo que no es de mi hijo o de mi hija. Sí. Ver, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Claro. ¿Qué pasó, no? Ahí me lo regaló fulanita ahí o fulanito. Sí, al rato llegan con otras cosas y demás, ¿no? Entonces. Puede que lo estén robando, puede que lo estén intercambiando por algo. Sí, puede que no, puede que sea un regalo. Realmente un regalo, pero también había que informarnos, ¿no? Porque quizás el niño lo esté robando y cuando alguien esté tomando algo, es porque algo le está faltando en su casa. Pero no me refiero al juguete. Carencias afectivas. Claro. Aquellos niños que también ahí andan de esculquichis, como decimos, ¿no? Que andan abriendo cajones aquí y allá, es porque hay un secreto familiar. Y ellos quieren saber qué hay, pero como esto es inconsciente, se maneja un inconsciente familiar y hay un secreto. Entonces, como quisiera encontrarlo en algún lado, ¿no? Así es. Entonces, vamos resumiendo para ver qué tanto todo lo que aprendimos hoy, ¿sí? Entonces, decías que cuando es víctima va a tener ciertos síntomas. ¿Como cuáles? Lo que dijimos, ¿no? Que se tenga enuresis, que sea que se orine en la cama, que despierte en la madrugada asustado o llorando, que tenga mucha ansiedad, o sea, que no se quiera dormir porque tiene mucha energía, que se esté mordiendo las uñas, que se esté ojalando el pelo o que él mismo se esté rasguñando. Bueno, ya si nos vamos más allá, hay quien hasta se corta, ¿no? El cutín. Sí. O, o este, ¿qué otra cosa? Que se enferme frecuente, esas enfermedades llamadas psicosomáticas, ¿no? Que constantemente se enferma de la, de la garganta, que le duele el estómago, o que tiene diarrea, o que no va al baño, que también tiene estreñimiento. Esos niños que se están guardando todo regularmente van a ser estreñidos, ¿no? Que no van, duran días sin ir al baño y van a tener un genio del demonio, ¿no? Van a estar muy de malas, ¿no? Así que también, miren, ir al baño es, es una costumbre, es acostumbrar, así como nos acostumbramos a comer a ciertos horarios, también hay que acostumbrarse ir al baño. Claro. Hay quien lo evita, ¿no? Entonces, todo aquello que ustedes vean diferente a su hijo, o que constantemente lo tengan que estar llevando al doctor, este, y que le den antibiótico y otra vez le den antibiótico. ¿Saben qué? Si les dan frecuentemente antibióticos, o esos jarabes que les dan para la dos, los, sus hijos van a andar con trastornos obsesivos y muy inquietos por todo lo que contienen estos, este, tratamientos, ¿no? Sí. Y, y bien, y entonces, es, este, yo creo que también ese puede ser para los dos, ¿no? Tanto el que, porque el que agrede, que a veces lo hace de manera inconsciente, este, cualquiera de estos síntomas que les dijimos, pueden estar sucediendo en que su hijo sea el que agrede o que su hijo sea el que lo están agrediendo, ¿no? Sí, puede ser las dos cosas, ¿no? O que en la escuela, este, lo estén señalando mucho, incluso la maestra, ¿no? Que, que constantemente lo esté señalando. Aquellos niños, que eso ya como que lo hemos oído mucho, ¿no? Aquellos niños muy inteligentes que se terminan antes y que luego estorban y que los maestros no saben qué hacer con ellos, entonces luego, este, quedan señalados, etiquetados, ¿no? Entonces, no etiquetar. O sea, de parte, ni, no juzgar. De parte de la escuela, sea víctima o victimario, no tenemos que poner etiquetas. No. Si en la escuela no tienen psicólogo, no tienen, que le recomienden a alguien o que le digan a los papás, ¿no? Este, que tengan ustedes, alguien que le diga, oye, quiero que lo lleven allá para ver qué está pasando. Sí, y qué mejor que una terapia familiar. Sí, claro. Porque estamos hablando de que muchas veces el síntoma de. Pues es un foco de atención. Un foco de atención, ¿no? Muchas veces el chivo expiatorio. Entonces, que pidan ayuda, ¿no? Que no, que no se vaya toda la señalización hacia el víctima o hacia el victimario. O ponerles unos castigos que de veras son tan severos, que lo único que hacen es hacerles más daño, ¿no? Entonces, eso no ayuda. No, claro que no. En primera instancia, hacer equipo con la escuela. Ahorita, en estas épocas, está como dividiendo, ¿no? Como a veces, yo sí creo que a tu hijo, a tu hija, hay que creerle siempre. Pero hay que corroborar con, con el equipo en el que estás. Por algo lo tienes en la escuela que tienes. Sí, claro. Ahora, en terapia, este, con, con dibujos, los que tienen o se dedican a, a terapia de juego, pues ahí identificamos muchas cosas, ¿no? Los dibujos hablan, ¿no? Y luego, qué curioso, cuando van a terapia familiar, este, que, por ejemplo, mi consultorio que está muy grande. Ay, tus datos. Están viendo tus datos de una vez. Bueno, tengo, tengo una página, este, tres veces dobleu, rosachaves.com.mx, ahí van a ver mis libros, que tengo otros libros, y luego mi teléfono es con la de treinta y tres, si es treinta y seis, treinta y dos, treinta y uno, seis, seis. Me encuentran en YouTube, me encuentran en Facebook, o sea, donde quieran, nomás pónganle, ya los manda ahí. Bien, pues, ya para terminar el programa, una frase que quieres que quede bien grabadita de, del tema de acoso escolar. Bueno, yo creo que algo que decimos mucho, ¿no? Ponte en sus zapatos, ¿no? Sí. Es, es, sería, este, una conclusión todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Ponte en tus zapatos, quizás no tengas que caminar en ellos, ¿verdad? Porque no te queden, pero ponte en tus zapatos, y entonces, este, ese niño está pidiendo ayuda, hace falta la comunicación, la comunicación es importantísima, este, no lo trates como un niño tonto, ¿verdad? Porque luego hacemos eso, tratarlos como tontos. Los hijos nos enseñan tanto, ¿sí? Aprendemos tanto. Ay, sí, me tengo que ir, muchas, muchas gracias, Rosy, gracias, Giovanni, pero no sin antes decir quién. ¿Quién ganó el libro? Dime un número del uno al quince. El siete. El siete, Berenice de la Mora, te llevas el libro, muchas, muchas felicidades, gracias, Rosy. No está en la librería, sí, está así que ahí en mi página, luego ahí ven cómo adquirirlo. Bien, Rosy, entonces es Berenice de la Mora, se lleva el libro, muchas gracias, Giovanni, Rosy, en producción, y tú del otro lado del micrófono. Mañana te espero, mientras tanto, quédate con nuestro coach online. Hasta mañana, un beso y un abrazo fuerte para todos.